que bien baila mira indica el paso él hace con la mano e indica el paso pero es una mezcla entre entre cómo te diría yo parece que es un poco como baile español una mezcla entre baile español y qué y entre salsa o qué no entró un tango es como una mezcla de tango ves y gira gira a la izquierda eso y tiene una camisa de flores y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!